Tal vez no se pasan, o tal vez no hayas soltado Ni de ellos soltan mal, ni de sabéis que te hayan Salgamos, vienes, guiaremos, vente Igual y me bromo, un beso a tu boca Y de ese que, que soy otra cosa Igual y te explico, igual y me entiendes Que te he escrito Igual y me abrazo, tu boca de luna Y de ese que, que soy otra cosa Igual y me fallo Pero hoy me quiere, no sea equivocado Igual y te explico, ya no quieres verme Te mandé besar, de nuevo tu frente Y yo, ay, te explico Volverte a alinear Tu próximo viernes Amor Así es, vienes, guiaremos Espero noνα Profesor Gracias Señor Señor Que en cuanto se quede Cristo Jesús Amor Voy a decir Señor Lor Este sobrador ya no tienes interés Nunca justo te voy a dar En tu centro de atención Y tengo que asimilar Que si es como ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un ronco de un mar Que no te hace sentir Que no se siente más Y voy a sorprendir Para que pase de esa persimilidad Mi tristeza Con el mar Me voy a retirar Y por primera vez Me voy a volar Y voy a sorprendir Para que pase de esa persimilidad Mi tristeza Así es México Así es México Y así gracias Que se escuchan Buen aplauso Gracias Muchísimas gracias Es una noche Es una noche Que nos vemos Por el servicio Música